¿Qué es Raúl Suárez Basalar? La importancia y la relevancia que realmente tiene. Hoy día prácticamente todos estamos interactuando en el Internet, todos tenemos un smartphone y por ahí miramos nuestro relacionamiento externo, hacemos compras, ventas, jugamos. Hoy día el hecho de que como cada uno de nosotros utiliza las tecnologías de información y básicamente el Internet como herramienta para poder interactuar, hoy día es importantísimo. Y por sobre todas las cosas, muy importantísimo en los negocios, en las empresas, que justamente lo que hacen es hoy día, uno, tener una relación con sus clientes y sobre todo hoy día poder generar mayores ventas. Cada vez se demuestra más que el interactuar de la gente en el Perú, hoy en día, todo el mundo tiene un smartphone y todo el mundo hoy en día interactúa mediante esta vía. Si hoy día los empresarios no aprovechan esta oportunidad realmente de poder poner a la palestra sus productos, poner a la palestra sus servicios, realmente hoy día están perdiendo mercado. Hoy día empresario, empresa, marca que no se encuentra en el Internet y no se encuentra en estos medios, prácticamente está condenada a desaparecer. Por eso creo que es muy importantísimo, tanto a nivel de la gran empresa y ojo, con mayor énfasis todavía en la mediana y en la pequeña empresa, poder interactuar en estos medios. Si esto no se hace, vuelvo a repetir, están condenados a desaparecer. Hoy día la tendencia es esa y esa tendencia uno no puede ir, como dicen, contra la ola. Entonces, tenemos básicamente hoy día que en los pequeños negocios, hay muchos pequeños negocios que han crecido, básicamente, porque logran focalizarse a través también de estas tecnologías de la información. A través del Internet se focalizan y logran crecer. Y sobre todo porque empiezan a conocer aún más a sus consumidores, porque interactúan con ellos, porque ellos hoy día hasta recomiendan. Y te generan una posibilidad de mejorar aún más tu producto o tu servicio. Por eso hoy día es importantísimo, creo que es un rol fundamental del empresario, estar básicamente en el interactuario en el Internet. ¿Cómo un empresario, que de pronto todavía es conocido o quizás conoce de forma muy superficial todo ese tema, puede se capacitar, poder aprender? ¿Es muy difícil, es muy complicado, va a tomar mucho tiempo? Hoy en día, lo que se denomina el marketing digital, podría uno pensar que es un tema muy sencillo con solamente abrir una página de Facebook de tu producto o de tu servicio. Y no es tanto así, porque no es solamente abrir una página de Facebook, sino es manejar muy bien los contenidos, interactuar bien, tener un buen nivel de comunicación, que haya celeridad en los procesos de venta, confiabilidad. Es por este motivo que hoy día sí es necesario que los empresarios, a pesar que obviamente hay muchas empresas que pueden brindar este tipo de servicios, tengan un conocimiento claro hacia dónde él quiere llegar mediante estas tecnologías, mediante el Internet, mediante estas herramientas que hoy día tenemos. Creo que hoy en día todo empresario tiene que tener los conocimientos básicos de marketing digital que les permitan realmente tener y tener la posibilidad de que sus negocios puedan crecer. Hoy día la tendencia en el Perú, básicamente, es que cada vez más las empresas van a interactuar vía Internet. ¿Y por qué lo digo? Por varios fundamentos. Uno, lo que hemos dicho hace un rato, que ya las personas, los usuarios, los consumidores, nosotros mismos, todos interactuamos vía un teléfono celular. Y a través de eso interactuamos. A través de las diferentes redes sociales que nosotros manejamos. Dos, que para las empresas también es fundamental esta interacción. Porque a ellos les significa tener también menos costos. O sea, no tener una oficina con los productos, exhibición, tener personal. Y manejar una oficina virtual, definitivamente hay un tema de reducción de costos. Y si ustedes se dan cuenta, un poco en las diversas empresas donde hoy día se tienen oficinas virtuales, uno hasta puede encontrar mejores ofertas que las que puede encontrar posiblemente en una tienda física. Entonces, para las compañías también es fundamental ir en este avance. Otro de los puntos importantes también, y que posiblemente fue uno de los frenos que en los últimos años se dio en que las personas, nosotros los consumidores, no interactuamos con el presta vía, no hagamos compras, es básicamente el tema de la seguridad. Hoy día cada vez más las empresas buscan mecanismos de seguridad para que las transacciones de venta, la gente se sienta totalmente confiable. Hoy día uno puede comprar productos en China. Y sin ningún problema te llega, sellado, o justo ayer, ayer veía uno de los videos donde hay una demostración real, en donde haces un pedido a China, cómo te llega, cómo está empaquetado, la seguridad, con todos tus manuales totalmente seguros, y sobre todo cumpliendo los plazos de día de entrega. Hoy en día creo que esa situación genera un mayor nivel de confianza en nosotros. Hoy en día tienes acá diversas páginas, diversas empresas que hacen eso, WON lo hace, Lino hoy en día lo hace, Saga Falabella, las tiendas por departamento, muchas de ellas hoy en día apuestan básicamente a tiendas virtuales. Un tema de reducción de costo, mejor servicio, mejores ofertas. A ver, creo que uno de los puntos importantes es saber focalizar bien el segmento de mercado, hacia dónde va dirigido. Es decir, ¿a qué público quiero llegar o quién van a ser mis futuros compradores? Dos puntos importantes en tus compradores, ¿quiénes son? Uno, que quiera tu producto y dos, que pueda. Esto quiere decir que tenga la capacidad de dinero. Entonces, si uno tiene focalizado bien eso, uno puede identificar a dónde queremos llegar. La idea no es que publiques en Facebook y que todo el mundo te dé me gusta. No, simplemente hay que focalizar bien hacia dónde queremos llegar. Porque esa situación, el saber focalizar bien a un cliente, lo que nos va a permitir es lo que se denomina el marketing boca a boca, que es el marketing de menor costo, porque es el marketing de recomendación. La gente empieza a recomendar cuando recibe un buen servicio, cuando recibe un buen producto, cuando recibe una buena atención. La gente lo que hoy día hace más y se ha crecido, porque antes era distinto, hoy día recomienda. Entonces, esa situación hoy día, si uno está bien focalizado a nivel de los clientes a los cuales quiere llegar, va a tener resultados. Dos, el tema de los contenidos que deben tener básicamente las páginas. Hoy día necesitamos contenidos mucho más interactivos, mucho más ágiles, de mejor comunicación. A veces tenemos formatos preestablecidos que creemos que con esos formatos ya uno tranquilamente dice, ya voy a empezar a vender. Y no es así. Hoy día lo que debe buscar una página es practicidad, hacerle fácil la compra a la gente. Y no llenarnos de diferentes cinco o seis pasos para poder comprar. A veces yo he visto páginas donde tienen tantos pasos que la gente al final termina aburriéndose en poder comprar. Hoy día tiene que ser práctico, sencillo, ágil. Mientras le facilitemos no solamente la decisión de compra, sino el proceso de compra, también estaremos apuntando bien. Y otro tema importante es el hecho de poder tener celeridad en la contestación cuando interactuamos en nuestras páginas. Hoy día la gente se queja, hoy día también la gente te felicita, hoy día la gente también te recomienda, hoy día la gente también hasta colabora en las mejoras de tus productos. Hoy día sí es importante que esa comunicación también tenga celeridad. Es como que alguien te visita a tu oficina y dice, oye, mira, puedes mejorar en esto, pero eso hoy día lo haces a través de una página. Entonces lo que nosotros necesitamos es que esa idea que nos brindan inmediatamente poder analizarla y poder ver si la podemos poner en práctica o no. Porque eso también significa la participación de nuestros clientes en nuestros propios procesos. Y qué mejor que un cliente te diga dónde debes mejorar. Porque eso significará de que tú vas a poder hacer lo que él quiere y vas a poder hacer lo que le guste. Y a partir de eso, él va a seguir teniendo ese nivel de satisfacción que hoy día tenemos que tener. Yo siempre he dicho algo y creo que es un punto importante. Hoy día cada vez más, no solamente debemos satisfacer a un cliente, sino que tenemos que sobrepasar ampliamente sus propias expectativas. Debemos sorprenderlos. Hoy en día todos son procesos de inversión. El marketing digital es, creo yo, hoy día va a ser el mecanismo del futuro y uno lo ve con diversas empresas. Comentábamos, por ejemplo, el tema de esta empresa Alibaba, la gran empresa china de venta online. Hoy día la gente tiene un nivel de confianza de poder crecer y esta empresa ha crecido a un nivel tan exorbitante que hoy ya está supera Amazon en muchas cosas. Entonces, el hecho hoy en día de que uno puede invertir en estos mecanismos es una inversión que si está bien hecha, ojo, y digo, y un poco me remito a las anteriores recomendaciones que yo les comentaba, el que esté focalizado, manejo de contenidos, interactuar bien con la gente, el recepcionar básicamente recomendaciones, definitivamente va a tener una retribución a futuro. Porque, vuelvo a repetir, esta es la ola que se viene, o por no decir que es la ola que ya está. A veces tenemos muchas resistencias a esas situaciones, pero en la práctica es la tendencia que hoy ya está. Hoy día los niños prácticamente nacen con un celular. Hoy día los niños interactúan en una tabla, hoy día hasta los niños agarran un mouse y ya saben cómo manejar una computadora si ni siquiera nosotros a veces les enseñamos a hablar. Porque los juegos y la instrucción hacen que rápidamente hoy día la gente lo primero que observe es eso y de esa manera han crecido. Posiblemente les pase a muchos de ustedes de que en generación nosotros no nacimos con la computadora. Y hoy día vemos que todo es computadora, todo es internet, hoy día todo es parte de la nube, como que le llaman. Pero es parte de los procesos de los cambios que se dan. Y uno de los puntos principales que hoy día debe tener todo empresario que realmente quiere ser exitoso es la adaptabilidad y la capacidad para poder responder rápidamente a los cambios que el mercado te ofrece.